Secretario General, perdón, 31 de marzo de 2022, Secretario General procede a pasar lista de asistencia. Señor Alcalde C. Carlos Corrales Romero. Presente. Señorita Regidora Evelyn Juliana Valeriano Alarcón. Presente. Señor Regidor Alexander Ramón Anco Zavala. Señor Regidor Alexander Ramón Anco Zavala. Señorita Regidora Consuelo Carvajal Ortiz. Presente. Señor Regidor Roberto Arsenio Hermacio Aliaga. Presente. Señor Regidor Mariano José Málaga Campeano. Presente, señor Secretario. Señorita Regidora Maricielo Mamani Rodríguez. Muy buenos días, Maricielo Mamani. Presente. Señor Regidor Andrew Sándal Elgado Ramichagua. Señor Regidor Andriu Chándaliz Delgado Ramichagua. Señor Regidor Manuel Honorato Rojas Mendoza. Señor Regidor Jorge González Tuiro. Señor Regidor Jorge González Tuiro. Hay cuervo, señor Alcalde. Ok, con el cuervo parlamentario se inicia la sesión. Ordinaria del Consejo Secretario General proceda con el desarrollo de la sesión. Señor Alcalde, que habiéndose realizado la sesión... Disculpe, disculpe, señor Alcalde y señor Secretario. Tenía problemas técnicos con el audio. Por favor, para mi presencia. Señor Regidor Alexander Ramón Anco Zavala. Presente, señor Alcalde. Para mí. Gracias, Regidor. Gracias a usted. Señor Alcalde, que habiéndose realizado la sesión ordinaria el día 29 de marzo del presente año... Hace dos días, para ser exactos, es que se pone en conocimiento a los miembros del Consejo Municipal que el acta está en proceso de reacción y se le remitirá a los señores regidores en las próximas semanas para que sean cursadas a sus correos también. Ok, con lo señalado, Secretario General, se pasa a la sesión de despacho. Señor Alcalde, conforme al artículo 35 del Reglamento Interno, se pone en conocimiento del Consejo Municipal la siguiente documentación. Se ha remitido a los miembros del Consejo Municipal que obren agenda de proyectos de acuerdo al Consejo que acepta la donación de 19 bienes muebles del Ministerio del Ambiente a favor de la Municipalidad Institutal de San Luis, el mismo que contiene el dictamen 001 CEPAL de la Municipalidad Institutal de San Luis, de la Comisión de Economía, Presupuestos y Asuntos Legales, el cual le recomienda aprobar el acuerdo al Consejo. Se ha remitido a los miembros del Consejo Municipal que obren agenda de proyectos de acuerdo al Consejo que apruebe el saneamiento físico legal para la inscripción de la independización a nombre del Estado afectando en uso y a favor de la Municipalidad Institutal de San Luis, del inmueble denominado Parque Soldado de la Paz, el mismo que contiene el dictamen 001-2022-CDU de la Municipalidad Institutal de San Luis, de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad que recomienda aprobar el acuerdo al Consejo. Ok, a ti, el pasar a la estación de informes y pedidos, señor Secretario General, voy a pasar lista para verificar el quórum y la persona que ha ingresado a la sana. Señor Redidor, Andrew Chandler y Delgado Revichagua. Buenos días, Andrew Delgado presente. Señor Regidor Manuel Honorato Rojas Mendoza. Señor Regidor Manuel Honorato Rojas Mendoza. Señor Regidor Jorge González Tuiro. Buenos días, doctor Consejo, Jorge González presente. Pasamos a la estación de informes y pedidos. Los señores regidores que tengan algún informe y pedidos iban a levantar la mano a fin de establecer turnos. Regidor Mariano Mendoza. Regidor Mariano Mala. Adelante. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Se me escucha? Sí, 100%. Perfecto, gracias. Bueno, primero saludarlo a usted, señor alcalde, a mis colegas regidoras y regidores, a los funcionarios que están presentes y también a los vecinos que estoy seguro nos están viendo ya desde las redes sociales. Señor alcalde, quiero iniciar esta estación de informes informándole que he recibido llamadas de los vecinos del sector de Diego Cristóbal que están bastante preocupados. Ellos estuvieron, bueno, estuvieron presenciando en la estación de consejo y me comentaron que pareciera que todavía están las ganas o la intención de continuar con lo que había comentado con respecto a esa zona en la sesión anterior, esa colocación de postes para unas tareas que posiblemente lo que harían sería que un grupo pequeño pueda lucrar con el espacio público. Señora alcalde, esas políticas definitivamente no pueden existir en nuestro distrito y le pido por favor que pueda instar a los funcionarios a que puedan realizar el retiro como se comprometieron vía telefónica para poder hacer respetar nuestro principio de autoridad. Esa es la única intervención que quiero hacer en este momento, señor alcalde. Nuevamente le recalco la preocupación que existe por esta problemática. Si nosotros de alguna forma como municipalidad al final de esto terminamos cediendo, creo que el distrito podría entrar en una situación en la que nuevamente todo el mundo va a hacer lo que quiera con las áreas públicas y no se va a respetar cuál es el derecho a los vecinos. Y como dice el viejo refrán y con esto cierro, donde terminan mis derechos es donde empiezan los derechos de los demás. Muchas gracias, señor alcalde. Ok, muchas gracias. Regidor Mariano Mala. Regidor Andrius Delgado. Sí, buenos días. ¿Se me escucha? Tienes cinco minutos, Regidor Andrius Delgado. Ok, gracias. ¿Cómo están? Muy buenos días, señor presidente, amigos regidores presentes, funcionarios y vecinos del distrito de San Luis. Entonces, primero quiero comenzar solamente con cuatro puntos, cinco puntos, perdón, importantes e informales a la gestión. El día de ayer estuve en el colegio Melvin Jones, en los lugares cercanos como es Río Chincha, Río Nazca, Río Piura, y venimos viendo una evidencia en las cuales, no solamente en la salida ni ingreso de los niños, ya que los padres han sido llamados por tal situación, ya que yo he sido estudiado en ese colegio desde muy pequeño, mi primaria, mi parte, mi secundaria. Entonces, tenemos problemas de transporte y hacen carga y descarga en plena vía pública. Ni siquiera en las aceras, en los domicilios, sino en la misma pista, llamémosle un poco criollamente así, en las cuales se pide, ya he hecho un pequeño video para que ustedes refuercen el trabajo a nivel de gestión y puedan ayudarnos para que los vecinos se sientan contentos de haber elegido a sus autoridades. Por otro lado, tenemos en la avenida San Juan, tuve un llamado primero por el problema que se estaba inundando en la avenida San Juan con San Luis, y era debido a que en el parque, para la redundancia, en el parque San Luis, que estaba un poco más abajo de la comisaría, habían dejado, supongo yo, los grifos abiertos y se estaba inundando. Hay que tener cuidado con ello, porque como usted sabe, se está pagando 1.2, 1.5 millones anuales a Cedapal, y es bueno, valga, literalmente, pues no dejar de que se derrame el agua o perder el dinero como agua. El tercer punto que quiero tocar es el podado. He visto por varios lugares del distrito que no hacen el podado de los parques todavía, y me comentan por ahí los mismos vecinos que los mismos trabajadores municipales les están pidiendo herramientas para que puedan comprar, ya que la municipalidad no les proporciona. Tenemos el parque El Trébol, el parque San Luis, parque Dignidad, como muchos más parques y que lamentablemente no están siendo atendidos, y eso demuestra y da la expresión y una imagen que no hay gestión o no hay trabajadores municipales que estén acorde al servicio que deban brindar. Sería bueno que usted vea las licitaciones de la municipalidad, no lo sé, porque creo que me dice que se encuentre entrampado, entonces dar al mejor proveedor para que nos pueda entregar mucho más antes esas herramientas y puedan trabajar y ver que nosotros también estamos como regidores fiscalizando lo que corresponde. Otro punto más, quería tocar sobre el tema de los cables de poste. Yo quisiera saber el cronograma, porque sé que hay un cronograma desde el año pasado, porque había dirigentes que estaban en contra de esos cables y que lamentablemente la gestión no acudía para las mejoras. Y estas personas, estos dirigentes, hacían mucho hincapié y tenían el conocimiento del procedimiento que se tenía que llevar. Y ahora me he enterado que esos dirigentes están trabajando como trabajadores municipales aquí en nuestro Palacio Municipal. Entonces, más aún, estas personas, si de repente los funcionarios desconocen el procedimiento y el cronograma, estos dirigentes podrían ayudar a los funcionarios a que sepan y actualizarlos en cuanto se encuentren y en qué lugar se verían ya estas empresas de telecomunicaciones estar atentos y proceder con el retiro. Bueno, esos son hasta el momento mis informes y ya pasaré a la estación de pedido. Muchas gracias. ¿Algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra? Señor alcalde. Adelante, Manuel Rojas. Bueno, disculpe. Buenos días, señor alcalde, regidores, funcionarios, públicos en generales, que nos ven a través de las vías. Acá hay una carta que nos manda, pues, para la reunión de hoy día de consejo para el día 31. Nos manda con un link, con un link que dice acá, pues, tal como dice, creo que los regidores saben. Y de la noche a la mañana, hoy día me entero que han cambiado el link. Por esa razón no he podido contestarles. Ese creo que es falta de respeto, que cambien de un momento a otro el link. Ese es uno, dos. Quería aumentar lo que dijo el regidor Andrew, no solamente es en el punto que está mencionando sobre el tema de carga y descarga. Es en diferentes puntos que están reclamando. En diferentes puntos. Uno también es uno frente a la posta médica. Entonces, eso es muy importante que esa, por eso es muy importante que esa ordenanza de carga y descarga se acelere, señor alcalde. Se acelere. Eso ya estamos ya desde el año pasado. Y a usted le consta que desde el año pasado, desde el mes de junio, estamos pidiendo eso. Y así, pero también último para pedirle que creo que a usted le ha llegado una carta de su tramún a una reunión de hoy día a las cuatro de la tarde y ha llegado para todos los regidores. No sé si estarán enterados los regidores a las cuatro de la tarde. Acá menciona todos los regidores a las cuatro de la tarde que usted le ha citado a ellos y ellos necesitan la participación de nosotros. No sé cómo lo estarán manejando sus funcionarios. Quisiera que nos explique sobre este tema. Eso sería todo, señor alcalde. Gracias. Gracias, señor alcalde. ¿Algún otro regidor quiere hacer la palabra? Ok, no habiendo más uso de la palabra para la estación de informes. Pasamos a la estación de pedidos. ¿Algún regidor quiere hacer algún pedido? Adelante, regidor Mariano. Gracias, señor alcalde. Solamente quisiera hacer dos pedidos puntuales. Primero, dado lo que ha mencionado el regidor Rojas, quisiera solicitar a usted que pueda designar que para la reunión que se va a tener el día de hoy con el Sindicato Único de Trabajadores de la Municipalidad, se pueda tener una sala virtual a fin de que podamos los regidores que quizás no hayamos podido planificar ese espacio, estar de forma remota, ya que yo tampoco he recibido esta información. Asimismo, tengo entendido que con resolución 105 del mes de febrero, usted signó la conformación de la Comisión Negociadora del Pliego de Peticiones para el año 2003 del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de San Luis. En ese sentido, señor alcalde, quisiera solicitar un informe donde se detallé el avance y los acuerdos que se han tenido en las diferentes reuniones que ha tenido esta Comisión Negociadora con el SUTRAMU, a fin de que de alguna forma también nosotros podamos, como regidores, realizar la fiscalización correspondiente para que podamos ayudar a estas personas a que puedan tener todos los derechos en regla. Eso sería todo, señor alcalde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, regidor Delgado. Señor Presidente, disculpe, pero siempre la dama es por delante. La señorita Mariceno ha levantado la mano antes que mi persona. Muchas gracias. Señor Delgado, tiene cinco minutos para su posición. Señor Presidente, le comentaba que la señorita Mariceno ha levantado la mano antes que mi persona. Y por ende, por orden, le toca a la señorita Mariceno. Luego procederé con mi pedido. Señorita Mariceno Mamani, adelante. Tiene cinco minutos. Muy buenos días, señor alcalde, colegas regidores, señores funcionarios y todos los vecinos que nos siguen por redes sociales. Tengo dos pedidos para hoy, señor alcalde. Los vecinos me han comentado que alrededor de toda la avenida San Juan, las jivas no están bien pintadas. No sé si se puede hacer quizás una coordinación con el área correspondiente. Ese es uno. Y el segundo, la segunda solicitud es referente a la cuadra 10 de la avenida San Luis. La zona rígida en algunas zonas entre la cuadra 8, 9 y 10 de la avenida San Luis tampoco está bien señalizada. Entonces esto a veces puede causar un poco de confusión respecto a donde no se pueden estacionar. Y creo que hay algunos inconvenientes con el uso de la grúa que justo pasa por la avenida San Luis. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, regidora Maicelo. Adelante, regidor Delgado. Gracias por el pase. Quiero tocar primero, solo tengo cuatro pedidos. Primero quiero hacer una reflexión a nivel de regidores por el compromiso y la voluntad de trabajo como las funciones nos competen. Y pido por favor que pase a orden del día para que sea votación y que a partir de hoy o la siguiente sesión de consejo sean presenciales. Hace dos días atrás pedí esta moción referente a que nosotros y los vecinos no están sinceramente convencidos ni agradecidos por nuestro trabajo. Entonces yo creo que de esta manera podemos demostrarle que sí tenemos la voluntad y estar presente en las reuniones presenciales. El aforo ya se limitó al 100%. El 3 de marzo hubo un cambio de ley, una reforma donde explica que nosotros también podemos hacer nuestras reuniones y piden en nuestra casa municipal. Entonces pido que pase a orden del día por favor por votación de los regidores bajo su veña, señor presidente, para que pase a orden del día. Segundo punto, quiero tocar sobre un tema de qué estamos haciendo con la prostitución. En San Luis nunca se ha visto el tema de la prostitución en la avenida San Juan. Definitivamente eso sí hemos visto en Arriola que de Colindaba para Salamanca, para La Victoria, pero en San Luis no se ha visto. Y el día de ayer, inclusive usted recuerdo que una reunión de consejo del mes pasado proclamó que estaba en las noches. Y sí es cierto, tiene toda razón, nos cruzamos cuando usted estaba verificando los problemas y me parece bien y aplaudo. Pero no solamente necesitamos que miren los problemas o que se tomen la foto para los problemas, sino queremos que los solucionen. En este paso pido por favor qué trabajo ha realizado con la Policía Nacional de Perú, porque sé que al serenazo no le hacen caso. Inclusive ustedes saben que es una banda en la cual también tenemos que cuidar la integridad de nuestros trabajadores municipales. Pero sí la Policía tiene que trabajar enérgicamente en retirar, porque en realidad como imagen estamos quedando por los suelos. El otro punto que quería tocar sobre la mención en mi estación de informes, que nos entrega el cronograma a todos los vecinos referente al recojo o al sacado o el retirado de los cables de los postes. Estos cables que verdaderamente se ven como buzarañas, que usted cuando era teniente alcalde mucho se quejó. Entonces necesitamos trabajar de esa manera ahora que usted tiene las riendas de la gestión municipal. Veamos el trabajo que podamos realizar y seamos consecuentes de lo que hablamos cuando éramos, teníamos un cargo y ahora que tenemos otro. Y el último punto, quería tocar sobre el tema de seguridad ciudadana. Queremos saber cuántas son las personas que están trabajando, obviamente en dos bloques, en la mañana y en la noche. Queremos saber la cantidad de personal, cuántos vehículos están operativos y todo el trabajo en conjunto con el fin de que los vecinos se sientan seguros y que puedan caminar libremente por nuestro distrito. Cabe resaltar que hay habladurías que a mi persona, como a un candidato, nos han puesto dos serenazgos, uno para cada uno de civiles con sus motos, para que anden verificando o no qué es lo que estamos haciendo. Si sería así el caso, que espero y tengo fe que no sea así, definitivamente no podemos perder el tiempo del trabajo de sus ocho horas de estas personas en estar investigando, reglando a una autoridad como es mi persona y a un candidato a la vez, en vez de estar trabajando, cuidando la seguridad de nuestros vecinos. Eso es de mi parte y por favor no olvidar que necesito que pase a orden del día por votación de todos los regidores para que las reuniones a partir de ahora sean presenciales. Muchas gracias. Adelante, regidor Jorge González. Muy buenos días, señor presidente, señores funcionarios, estimados colegas y vecinos en general. Bueno, señor presidente, yo reintegro mi solicitud si me informes sobre la labor que cumple el señor Nixon, la Torre Cervantes, en el área de fiscalización. Uno, ¿cuál es la modalidad contractual que tiene la municipalidad? ¿Cuánto gana mensualmente? Y la solicitud currícula de los tres documentos. Dos, solicito un informe administrativo y económico de la Copa de San Luis que se viene llevando a cabo en el Estadio Municipal de San Luis. Tres, solicito un informe detallado por escrito al funcionario responsable del estado de concesión del Estadio Municipal de San Luis. Tres, fecha de inicio, término y pagos realizados a la fecha a la municipalidad. Cuatro, relación completa de todos los trabajadores de área de fiscalización, incluidos locadores y servicios de cargo y sueldos. Una información de todo detallado, por favor, señor presidente, quisiera que me alcancen en mayor tiempo posible. Y por otra parte también, señor presidente, solicito el cronograma de trabajo realizado en enero y marzo, indicando las áreas intervenidas en el distrito y su plan de trabajo en marzo y diciembre del presente año. Lo que es área verde, ¿no? Asimismo, explicando el criterio que se han tomado para la colaboración de árboles en las áreas verdes del distrito y se toma en cuenta la inseguridad que se vive en el país respecto a escuchando opiniones de los vecinos. Por favor, una información, Juan Andrés, señor presidente, le agradecería. Muy agradecido. Gracias. Muchas gracias. 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 Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, para comentarles lo que ya había tocado este punto, la sesión de consejo pasada, quiero hacer un pedido de reflexión a mis colegas regidores que creo que todos sabemos que están en campaña política este año, pero para solicitarles de que nos concentremos en todos los trabajos que tenemos que realizar y dejemos una actitud con segundas intenciones, que todos nos damos cuenta que lo único que hacen es desestabilizar esta gestión o querer desestabilizarla. Lo que yo les pido a todos, porque es una reflexión para todos, es que si tenemos alguna consulta, alguna duda, alguna queja, se haga aprobando que así sea, porque no podemos hablar de supuestos. Solamente eso, señor alcalde. Gracias. Muchas gracias, regidora Maricielo. ¿Algún otro regidor que pueda hacer uso de sus pedidos? Regidor Manuel Rojas. Buenas noches. Qué importante lo que dijo la regidora Maricielo. Esto se incluye para los funcionarios que trabajamos en la municipalidad. Yo pido un informe de trabajo de las actividades y trabajos de la biblioteca municipal, porque hay muchas quejas de diferentes vecinos que no quieren decir nada por temor, porque hay maltrato psicológico. Gracias. 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 Buenos días, señores, colegas, señor presidente, buenos días, vecinos todos. Buenos días, señores, miembros del consejo, como ustedes ya saben que la gestión anterior del alcalde Bacado ha sido denunciado por corrupción, por sobrevaloración de compras, por sobrevaloración de obras, adquisiciones de productos, etc. Y entre ellas existe la denuncia por banda criminal, habiéndose creado el cargo de coordinador en la sugerencia de fiscalización. Entonces, este cargo aún está en funcionamiento, aún está haciendo clausuras. Entonces, esto puede perjudicar la actual gestión. Necesitamos que esto se aclare. Por consiguiente, señor presidente, por medio suyo, solicito por su intermedio, señor alcalde, al funcionario responsable de fiscalización, me informe cuáles son los procedimientos que se vienen realizando para la clausura de los establecimientos comerciales. Segundo, situación del cargo coordinador de fiscalización, que ilegalmente fue designado por el alcalde Bacado, y a raíz de esto la fiscalía viene realizando una investigación por banda criminal contra los exfuncionarios y trabajadores. Tercero, informe legal del cargo coordinador, informe del área de asuntos legales del cargo coordinador, puesto que en la ordenanza 291, MDSL, no indica nada con respecto al citado cargo, por lo que se debe tener cuidado al haberse denunciado a los exfuncionarios y trabajadores. Señor alcalde, solicito los correctivos de inmediato de esta situación, antes que la fiscalía solicite información, podría implicar a la actual gestión. Eso es todo, señor alcalde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, regidor Roberto Arvacio. Bueno, para cerrar esta sesión, vamos a hacer unos comentarios al respecto. Lo que es carga y descarga, se está realizando la verificación de la ordenanza, puesto que están considerando a todo el distrito como si todo el distrito fuera homogéneo. Tenemos, pues, muchas partes que son urbanas y otras que son industriales. La parte industrial es la que tiene que ver con mayor intensidad, el tema de que esta ordenanza esté bien adecuada a todas estas empresas, porque nosotros no podemos ser coercitivos como se realizaban en gestiones anteriores, y eso lo saben muy bien los regidores que estuvieron de la mano con el alcance Saliente, ¿no? También se habla de el Poder de los Parques, ya se ha iniciado el Poder de los Parques desde el comienzo de año. Lamentablemente, pues, hemos encontrado una gestión donde no se ha dejado casi nada de insumos. Entonces, estamos haciendo todas las compras como corresponden, sin fraccionamientos, sin direccionamientos, y eso creo que también lo saben algunos regidores que ahora, pues, postulan a un cargo público. Acá no estamos direccionando y tampoco podemos hablar, y eso lo digo, de las palabras del regidor Delgado, que dijo que hay que seleccionar al mejor proveedor. Acá no vamos a direccionar compras, regidor, no vamos a direccionar compras, nosotros vamos a adecuarnos a todo lo que corresponde a la ley. Creo que en la gestión pasada se hacían eso, en realidad no podría asegurarlo, aunque ya las investigaciones están siendo vistas por el juzgado, pero aquí no vamos a direccionar nada, entonces vamos a actuar de acuerdo a norma. Recuerdo a lo que es los cables y los postes, hemos iniciado una mejor forma de que se cumpla la ordenanza, puesto que el año pasado, si bien es cierto, se aprobó la ordenanza, vimos que no era eficaz la forma como... La forma como estaban realizando este retiro de cables en desuso, ahora ya se ha contratado una persona exclusivamente para que pueda poner en orden los cableados y aquellos que no tienen señal puedan ser retirados, siendo más eficiente el trabajo, lo cual tenemos el agradecimiento de algunos lugares donde estamos realizando este trabajo. programación de eso no podemos tener en el momento, puesto que recibiéramos comenzado y estamos viendo los puntos más álgidos del distrito, para que puedan ser retirados estos cables y ordenados de acuerdo a la prioridad que podamos darle por necesidad de los vecinos o por un tema de emergencia, o en caso de que esté en peligro inminente en la vida de las personas. Lo que corresponde al link de la sesión del consejo, regidor Manuel Rojas, el link no ha sido modificado, prueba de ello que todos los regidores han estado conectados, sin embargo, hay que mencionar que el artículo 24 del reglamento interno no se considerará asistente para ningún efecto, incluso ni para el pago de dietas, al regidor que concurra después de cumplir la estación de despachos, ni tampoco al regidor que se retire antes del término de la misma, salvo permiso del pleno del consejo. Sin embargo, el señor Manuel Rojas, no como la gestión anterior, nosotros estamos permitiendo, pues, escuchar los informes y los pedidos, porque usted representa también a los vecinos. Respecto a la reunión de Sotamón, el día de ayer hemos recibido la carta y se está cursando con los medios correspondientes para la reunión que tienen pendiente a las 4 de la tarde, indicarles que hay una notificación que ha cursado el juzgado, indicando, pues, la improcedencia del pago correspondiente. Por eso que nosotros hemos tenido una reunión previa, varias reuniones previas con el sindicato, y en la última se les ha comunicado este tema. Y justamente era la oportunidad para poder cerrar el pliego de negociación colectiva, con lo cual ellos no accedieron al incremento que nosotros estábamos queriendo otorgar, sabiendo, pues, que esta resolución judicial no iba a poderse dar efecto, ¿no? Entonces, y en la segunda conciliación se ha optado por el arbitraje por parte de los mismos trabajadores, del mismo sindicato. Nosotros estamos queriendo, y eso se les pusimos a ellos, darle las mejores condiciones para que puedan ser, digamos, económicamente su trabajo sea reconocido, pero lamentablemente los mismos dirigentes del SUTRAMUM no aceptaron el aumento y se fueron al arbitraje del pliego de reclamos, ¿no? Entonces ya nosotros, por nuestra parte, estamos cumpliendo con ellos, pero es el mismo sindicato, los dirigentes del sindicato, quienes, pues, lamentablemente no han accedido a esta negociación que se requiere por ley. Vamos a hacer las consideraciones para que se pueda tener la sala virtual como solicitó el regidor Mariano Málaga. Vamos a tomar en consideración el tema de pintado de las giras de la avenida San Juan y de la zona rígida de la avenida San Luis. Respecto al comentario que realiza el regidor Andrés Galgado, yo ahora desearé que hagan la denuncia correspondiente, de acuerdo a que él considera que se le está haciendo un relaje y considero, pienso, que es irresponsable la forma como se está expresando y esto está quedando en acta para cualquier posterior denuncia que se le pueda realizar por las calumnias o difamaciones que estaría haciendo el regidor contra la administración municipal. La prostitución en la avenida San Juan, señor regidor, creo que usted no ha estado vigilante los tres años que ha estado de la mano con el alcalde saliente y creo que es conocimiento público que en ese punto existe, salvo pues que usted nunca haya podido patrullar esa zona. Creo que es irresponsable otra vez señalar que nunca ha existido cuando sabemos que esa esquina de la avenida San Juan existe desde hace tiempo ese tipo de trabajos y por otro lado creo que el regidor André Delgado en el registro de Serenajo no hay ninguna llamada suya reportando dicho hecho. O por lo menos ese fue el día en que yo me encontraba realizando el patrullaje y logramos retirar ese personal. También se habló de transparencia. Quiero indicar a todos que todas las informaciones solicitadas por los regidores por medio de transparencia han sido entregadas en su oportunidad. Así me lo manifiestan aquí los funcionarios que ya han sido entregadas por ustedes. Si hay un documento que ha sido solicitado y no ha sido entregado por favor infórmenlo aquí en la alcaldía o a través de un documento si no quiere conversar conmigo pero las puertas de esta oficina se encuentran siempre abiertas para todos los regidores como viene sucediendo. Después vamos a correr traslado de todos los pedidos que ha realizado el regidor Jorge González. Lo que informa el regidor Manuel Rojas yo le agradeceré. Me pueda hacer llegar un informe sobre los maltratos psicológicos que estarían realizando en la biblioteca que usted ha informado y ha firmado para poder tomar acción al respecto. Entonces no podemos solamente informar sin que tengamos la información concerniente porque si no no nos estarían ayudando nosotros para poder también tomar las acciones correctivas. Después respecto a lo que es la ordenanza de procedimiento de... La ordenanza de fiscalización se está ya realizando los trámites para hacer la modificación ya que en la ordenanza anterior no existía ningún cargo de coordinador y es por eso que a nosotros se nos ha truncado de cierta forma proceder con el... a realizar el procedimiento administrativo y sin embargo ya está corriendo los documentos para que sea aprobado por el Consejo la modificación de la ordenanza 291. Respecto a la solicitud para poder iniciar las sesiones ordinarias de manera presencial no quisiera poner la votación del Consejo puesto que existe la ley que si bien es cierto ha autorizado las sesiones del Consejo sin embargo la 13A no ha sido modificada el artículo 13A no ha sido modificado de la ley orgánica en municipalidades lo que dice que en estado de excepción que tanto es estado de emergencia como los otros tipos de estado de excepción que hay las sesiones serán realizadas de manera virtual para no poder entrar en un tema jurídico improcedencia o algo y los regidores tengamos mayor información vamos a pasarlo a que nos envíen un informe legal y con eso podamos tenerlo en la siguiente sesión del Consejo que sería de acá a una semana para poder tomar la decisión sobre ello vamos a pasar a la estación orden del día señor presidente por cuestión de orden por favor me podría dar la palabra señalame usted cuál es la cuestión de orden de acuerdo al reglamento interno del Consejo sobre los puntos que ha realizado y sobre mi pedido señor señalame usted cuál es la cuestión de orden de acuerdo al reglamento interno del Consejo sobre el punto de mi pedido es la cuestión de orden y si usted no me quiere dar el pase por favor pido en votación a los regidores para mi cuestión de orden gracias vamos a tener que tener un informe legal al respecto porque no podemos hacer no podemos tomar decisiones si un informe legal vamos a proceder a la estación orden del día y agradecer a los regidores no interrumpir disculpe de los miembros del Consejo disculpe como punto de agenda disculpe señor alcalde se tiene el proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la orden señor presidente disculpe pero el señor Alexander Anco quiere tomar la palabra es una falta de respeto por parte de ustedes a ver vamos a hacer que el secretario general lea el reglamento interno del Consejo en lo que respecta a interrumpir a cualquier persona del Consejo que está haciendo uso de la palabra porque ya creo que es dos oportunidades donde nos está faltando el respeto a los regidores a los miembros del Consejo a los vecinos y no vamos a permitir esta situación señor secretario general lea por favor el artículo correspondiente del reglamento interno del Consejo señor alcalde señores regidores artículo 49 del reglamento interno del Consejo si cualquier miembro del Consejo impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y o si se profidiese palabra ofensiva y o con ánimo de provocar disputa y o se produjeran actitudes agresivamente exaltadas quien preside la sesión exhortará al ofensor mantener el orden y si fuera el caso le solicitará de inmediato sustanar tal conducta mediante retiro de las palabras proferidas o en su caso la disculpa por la conducta o actitud exaltada de no sustanarse la conducta aludida de modo específico en el párrafo anterior quien preside la sesión suspenderá la misma por un breve plazo si reiniciada la sesión el ofensor persiste en su actitud y o no la sustana de modo específico en el presente artículo incurrirá en una infracción grave pasible de sanción ok entonces tomando en consideración el artículo 49 y siendo la primera vez que esto sucede regidor Andrew Delgado Ravichagua lo exhorto a mantener el orden de acuerdo a lo que señala nuestro reglamento interno del concepto señor secretario general proceda con la orden del día como punto de afecto señor alcalde puede dar dos minutos por entendiendo los dirigidores señor alcalde buenos días discúlpeme he estado levantando la mano quizás no no se han percatado pero es un es un tema puntual solamente respecto a la sanidad que quiero tocar no sé bajo su venia si puedo tocar porque es un tema que ha salido ahora en esta semana en el Verón a través del decreto de urgencia que usted comentaba hace un momento me puede dar un minuto creo no va a demorar mucho por favor ok por única vez regidor Alexander Anco que no ha hecho uso de la palabra proceda por favor y voy a agradecer como conductor de esta sesión a que va a ser la última oportunidad para que el regidor pueda exponer y continuar con la orden del día adelante regidor sí buenos días buenos días buenos días a los colegas y funcionarios sí específicamente señor alcalde es respecto al bueno al punto que se tocaba respecto a que nosotros retomemos nuevamente bueno nuestra presencialidad en la sala de regidores ¿no? y más que nada quería apotar lo que usted indicaba respecto al decreto supremo 030 2022 de la PCM que ha salido en esta semana ¿no? en la cual se está prorrogando el estado de emergencia bueno declarado por decreto supremo 016 2022 por el por el plazo de 30 días calendarios que va a regir a partir de mañana primero de abril 2022 es por ello que bajo su venia insto para que las las áreas correspondientes en este caso hagan el control porque en la cápita de 4.9 nos indican de que toda persona que realice la actividad laboral presencial debe acreditar ya haber recibido las tres dosis de vacunación de la COVID-19 ¿no? caso contrario deberán prestar sus servicios a través de la modalidad de trabajo remoto nos indican entonces esto tomar en consideración para la moción que está haciendo el regidor amplio y en todo caso para los controles pertinentes dentro de la municipalidad a efecto de realizar el control de esta tercera de la tercera dosis ¿no? más que nada eso era para poder no tener inconvenientes quizás o dar el ejemplo en todo caso nosotros como casa municipal hacer los controles correspondientes e avisar a los demás negocios que existen en la localidad es más que nada eso señor alcalde muchas gracias por su paso ok muchas gracias se va a tomar en cuenta el pedido para que sea analizado también por el asesor legal y vamos a ponerlo como punto de agenda la siguiente sesión de consejo que como les digo es en la siguiente semana puesto que ya tenemos algunos dictámenes de las comisiones y queremos agilizar la aprobación de diversas documentaciones para nuestro distrito vamos a proceder entonces con la orden del día señor alcalde como punto de agenda se tiene el proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación de 19 bienes muebles del ministerio de ambiente a favor de la municipalidad distrital de san luis el mismo que contiene el dictamen 001-2022-CEPAL-MDSL de la comisión de economía presupuestos y asuntos legales de la municipalidad distrital de san luis sustenta el presente tema la regidora Evelyn Juliana Valeriano Alarcón como presidente de la comisión y el gerente de administración el economista Juan Alvarado buenos días con todos señores regidores señor alcalde vecinos bueno como bien decía el secretario hemos tenido la reunión de la comisión y hemos dado por aprobada y sugerimos también que los regidores puedan tengan a bien aprobar esta donación como han visto en el informe son 19 bienes que ya hemos consultado están en buen estado no necesitan un mantenimiento ni una inversión es lo que lo que muchos se preguntan así que quedaría de mano de nosotros poder aceptar como han visto ya vuelvo a decir en el informe son básicamente estantes un escritorio entonces eso nos va a ayudar muchísimo en poder mejorar las instalaciones que tenemos en la municipalidad muchas gracias ok vamos a pasarle a darle pase al gerente de administración y finanzas señor Juan Alvarado adelante señor señor presidente buenos días los regidores funcionarios en efecto este es una donación que ha hecho el ministerio del medio ambiente que trata de 19 muebles en muy buen estado hemos ido a realizarlo para poder tener una recepción de estos bienes el monto en términos de valorización es 1750 y es un conjunto de muebles que nos van a hacer muy útiles en el trabajo diario de nuestra institución por eso yo agradecería que ustedes nos apoyen con esta con la aprobación para contar con el turno y de esa forma también ir estabilizando el trabajo de los que están a cargo de esta institución si tuvieran algunas preguntas por favor me lo hace saber para poder atender ¿hay algún regidor que quiera hacer su primera intervención? regidor Andrés Delgado regidor Delgado tiene 5 minutos sí no habían levantado la mano pero gracias más bien por darme solamente para acotar sobre los referentes que hizo a que el secretario general abre sobre la mala conducta de mi persona sería bueno leer bajo el RIC el artículo 60 donde faculta mi cuestión de orden que queden actas lo que estoy diciendo para la próxima ya proceder y me gustaría por favor que dé lectura del artículo 60 del RIC al secretario general muchas gracias señor regidor Andrés Delgado creo que ya los vecinos estamos un poco cansados de este tipo de intervenciones ya se le ha dicho por primera vez que le está exhortando de mantener el orden estamos en la estación orden del día usted tiene la mano levantada que podemos esperar en todo caso el regidor hable del lado así que le agradecería estar atento a cómo se viene desenvolviendo esta sesión vamos a hacerle el paso a ver señor presidente parece que usted el que va cometiendo infracción es usted permítame hablar y también tengo el derecho de cuidarme en la cuestión de orden por si desconoce se puede realizar en cualquier momento de la reunión de consejo entonces desearía así como usted tiene su derecho si el poder como presidente necesito que lean en el artículo 60 donde faculta del RIC mi presencia y mi emoción por favor señor Andrés Delgado le vuelvo a repetir y afectó insistentemente con este tema y le agradezco que lea el reglamento interno del consejo no vamos a caer en estos temas de una tarde de prestigiar y de prestigiar la sesión de consejo que venimos realizando de manera tranquila como siempre y yo le solicito el consejo con la sesión de orden porque le agradecería que le diga que esto se hace faltándole al respeto a nuestros vecinos vamos a dar el paso al regidor Manuel Rojas Mendoza y por favor regidor Andrés Delgado respete el uso de la palabra que se esté le dando al regidor Manuel Rojas a ver señor presidente ya que no puede usted participar y hablar al secretario general que hable sobre el artículo 60 yo lo voy a decir no se preocupe la cuestión de orden es interpuesta por cualquier miembro del consejo municipal en cualquier estación de la sesión perspectiva a ver vamos a señor presidente es de mala educación que usted me corte el micrófono estamos igual que la gestión pasada por favor déjame hablar yo también merezco respeto al igual que usted como todos los regidores vamos a hacer la segunda intervención de acuerdo al artículo 49 del reglamento interno del consejo exhortando al regidor Andrew Delgado Rabichagua a mantener el orden que quede en actas porque esta es la segunda vez en que está interrumpiendo esta sesión del consejo señor presidente que estoy que estoy interrumpiendo si usted me ha dado la palabra porque he levantado la mano yo no entiendo estoy simplemente pidiendo que se hable el artículo 60 donde lea por favor lea por favor señor regidor creo que todos vamos a salir muchísimas gracias con el conocimiento del conocimiento que usted tiene realmente interno del consejo adelante ok ok señor presidente muchas gracias dice el artículo 60 la cuestión de orden es interpuesta por cualquier miembro del consejo municipal en cualquier estación de sesión respectiva cuando el solicitante considere que se está vulnerando alguna disposición contra la ley orgánica de municipalidades o el presente reglamento relativo a las competencias funciones atribuciones o el funcionamiento propio del consejo municipal debiendo necesariamente indicar la norma y disposición por la cual se vulnera bajo el aparcimiento del rechazo del plano la cuestión de orden no genera debate o alguno o obliga al alcalde a conducirse conforme a la ley bajo esa muchas gracias por dar la lectura muchas gracias por dar la lectura en el momento que usted solicitó la cuestión de orden y le solicité que exprese cuáles son los puntos como indica acá el artículo 60 de indicar la norma o disposición que está vulnerando en vista que usted no lo ha hecho esta se encuentra siendo rechazada de plano como dice el artículo 60 la cual usted expresamente ha leído muchas gracias señor regidor Andrés Lago vamos a darle el pase ahora al regidor Manuel Rojas no señor presidente usted me ha dado el pase por mis 5 minutos de intervención no entiendo o sea usted conoce o no conoce las leyes del RIC usted no me deja hablar entonces déjeme hablar mis 5 minutos usted me ha pedido que me ha levantado la mano vamos a pedirle al secretario general que dé lectura al artículo 49 para proceder con lo que corresponde ya que ya se le he exhortado dos veces al señor regidor al Andrew Delgado Rabichagua a mantener el orden y en vista que no lo está haciendo vamos a proceder a leer el artículo 49 señor alcalde señores regidores artículo 49 del reglamento interno si cualquier miembro del consejo impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y o profiere esa palabra ofensiva y con ánimo de provocar disputa y o de produciran actitudes agresivamente exaltadas quien preside la sesión exhortará al ofensor mantener el orden y si fuera el caso le solicitará de inmediato sustanar tal conducta mediante retiro de las palabras proferidas o en su caso con la disculpa por la conducta o actitud exaltada de no subsanarse la conducta aludida del modo específico en el párrafo anterior quien presida la sesión suspenderá la misma por un breve laxo si se reiniciara la sesión el ofensor persiste en su y o y o y o no la subsana del modo específico en el presente artículo incurrirá en infracción grave pasible de sanción ok leído el artículo 49 le exhortamos al regidor Andrew Delgado Rabichagua a subsanar la conducta realizada solicitándole la disculpa por la conducta o actitud exaltada a fin de que de no hacerlo tendríamos que suspender la sesión en un breve plazo regidor Andrew Delgado por favor lo llamamos a subsanar su conducta regidor Andrew Delgado solicitamos la disculpa por la conducta realizada de acuerdo realmente interno del consejo artículo 49 ok señor presidente entonces ya tengo mis 5 minutos o todavía regidor va a subsanar su conducta realizando la disculpa por su conducta señor presidente yo creo que las personas con dos dedos de frente no he hablado groserías no he tenido nada de malo simplemente he hecho respetar mis derechos nada más yo no hablo groserías no levanto la voz ni nada por el estilo al no tener la respuesta de acuerdo al artículo 49 de regidor Andrew Delgado al no querer subsanar la falta vamos a tomar un cuarto intermedio como especifica aquí vamos a sorprender la asociación por un breve plazo de 10 minutos y vamos a retornar después de ello vamos a contabilizar y en 10 minutos vamos a reiniciar la sesión les agradeceré se mantengan todos en la sesión de consejo ¿por qué no se le puede dar los 5 minutos y menos de 10 minutos que vamos a perder tiempo? regidor bueno no podemos caer en que una persona esté faltando el respeto al consejo municipal al señor se le ha atorgado todas las veces que ha requerido el uso de la palabra sin embargo al reglamento del consejo él está impidiendo o faltando pues a las reglas del reglamento interno del consejo le agradecería a usted también que se se contabilide al respeto que guarda nuestro consejo municipal señor presidente sinceramente yo no entiendo en que momento falté el respeto de ninguna manera y bueno gracias de todas maneras señor regidor Manuel por el pase bueno esperaremos 10 minutos sí un momento saludo no me quedé a votar un momento no 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 Gracias. 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 ¿Algún otro regidor tiene algún punto que hablar sobre la votación? ¿Qué votación? Sí, buenos días. Adelante. ¿Alexander? Sí, señor presidente. Dos puntos solamente para el funcionario. No sé si me podría dar el par. Adelante. Sí. Señor funcionario, puntual, ¿no? ¿A qué área va a ser designada estos muebles y si aún se encuentran en el almacén? Bueno, los muebles en cuanto recibamos los vamos a asignar a cada una de las áreas que tengan la necesidad de este tipo de muebles. Como son muebles pequeños, no realmente es una necesidad más importante, ¿no? Correcto. Regidor Mareno Mala, adelante. Gracias, señor alcalde. Solamente, no es tanto una observación o una consulta directa al funcionario, pero sí es una llamada, si es que cabe la palabra de atención, ¿no? Solamente quisiera que se pudiese, por parte de la gestión, tener el cuidado respectivo con estos bienes que se están donando. Toda vez es importante recordar que estos bienes, primero, no le están costando nada a la municipalidad, no está cargando ninguna inversión. Y por ende, debemos de alguna forma valorar las ganas y de alguna forma la buena voluntad de las diferentes entidades que realizan esas donaciones. Hace poco, inclusive, en la Comisión de Economía, yo mencioné que tratemos de hablar de eso con los funcionarios y también se lo transmito ahora a usted, señor alcalde, porque hay algunos bienes que de alguna forma no están siendo correctamente cuidados en todo. Entonces, sería muy lamentable que tengamos estos bienes, los aceptemos, los utilicemos y no los cuidemos como corresponde. Todo bien de la municipalidad que ha sido donado no es para los funcionarios, no es para los trabajadores de la municipalidad, no es para el Consejo Municipal, es para nuestros vecinos. Entonces, ese es de alguna forma el llamado a atención y el llamado a atención cordial que estoy haciendo para que de alguna forma podamos continuar y de alguna forma sepamos, y las demás entidades del Estado también sepan, en San Luis cuidamos lo que se nos da y apreciamos ese tipo de donaciones. Gracias, señor alcalde. Regidor, usted tiene la razón en pedir que se cuide. Nosotros cuando hemos entrado en esta gestión, tenemos el sumo capitado por todos los muertos, porque además están ya deteriorados. Hay un deterioro en el tiempo, ya saben, porque no hayan sido bien cuidadosos, porque realmente también tienen muchos años ya de utilización. Bueno, aquí los trabajadores que están en este municipio y en esta gestión son profesionales y todos saben que se tienen que cuidar cada uno de los bienes por el costo que tienen y por la necesidad que se tiene de tener un mueble donde uno pueda trabajar con tranquilidad. Así que, pierda el cuidado, no va a ocurrir eso, vamos a tener el sumo cuidado de mantener y mejorar incluso algunos que están ya deteriorados. Muchas gracias. ¿Algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra respecto al tema del orden del día? Señor Manuel Rojas, adelante. Bueno, creo que están muy emocionados, porque el primero en levantar la mano y he sido yo. Bueno, qué bien que digamos que estamos consiguiendo estas donaciones, es un bien para todo San Luis y para todos los vecinos, como dice el regidor. Señor, la pregunta que me hago es, como la semana de sesión del consejo, ¿dónde queda el almacén de la municipalidad? Quisiéramos ir a verificar si verdaderamente están todas las donaciones que hemos recibido del año pasado, aunque desgraciadamente tengo que decir que hay funcionarios malcriados que hubo el año pasado que nunca nos quiso enseñar. Son buenas donaciones que se han recibido. Entonces, ¿dónde está el almacén? Ya que dice el funcionario que tengan cuidado, pero estos bienes tienen que ser controlados. Quisiéramos ir a una comisión a verificar dónde se encuentra el almacén de todas estas cosas. Gracias. Gracias, regidor Manuel Rojas. Justamente la sesión del consejo es para poder recoger los bienes de los almacenes del ministerio. Acá no lo tenemos almacenado. Y los almacenes de la municipalidad, como usted conoce, están en el archivo central, aquí en el almacén de logística. Ahora, cuando desee, cordialmente lo podemos visitar y que se le dé información correspondiente. ¿Algún otro regidor que tenga que hacer uso de la palabra? Adelante, regidor Carlos Delgado. Muchas gracias por el pase, señor presidente. Bueno, ya que no puedo hablar muchos puntos, voy a tocar sobre el tema como punto de agenda. Este, miren, acá acabo, recibí su oficio, múltiple 09, donde comunican que esta donación, para que los vecinos sepan, porque no solamente es simple ser autoritario, sino comentar todos los puntos. Ha habido 253 donaciones del Ministerio del Ambiente del Minam, donde se ha sido otorgado a muchos alcaldes del distrito, incluyendo a nuestro distrito. Y esto fue evidente en el mes de noviembre. Aquí dice ahí, en lo explícito, el señor David Ricardo Blainiro, jamás alcalde de San Luis, tiene la noción de 19 bienes inmuebles para el distrito de San Luis. Entonces, otro punto a recalcar, que aquí podemos obtener, debido a que los correos ya fueron emitidos en el mes de diciembre, de noviembre, 4 de diciembre. Y sí, creo que ha habido una equivocación aquí, porque el 17 de febrero de 2022 se vio el informe técnico 002, donde parece que en el punto de antecedentes 4.2 y 4.3 hay, supongo que es error de tipeo, ¿no? Porque están variando el oficio número 143-2020 debe ser, y en el 4.3 el oficio debe ser 030-2021. Supongo que es un tema de reacción. Y lo más explícito y lo que me llama la atención es que en el 6.4 dice esto, de la aprobación de la donación. La Secretaría General, en una vez que se recibe el expediente de la donación con el informe legal respectivo, remitirá los actuados a la Comisión de Regidores de Economía, Presupuestos y Asuntos Legales, quien tiene un plazo máximo de cinco días hábiles, que emitirá el dictamen respectivo. Esto fue entregado la fecha 17 de febrero y nos explica que tenemos que tener cinco días hábiles. Supongo yo que de repente por la parte funcional administrativa se ha ido recortando el tiempo porque ya pasó casi 43, casi 45 días y recién ha podido salir la resolución, que obviamente si es que tiene el enfoque de apoyo para nuestro distrito y obviamente que he visto las donaciones que son escritorios de Melamine, que no tienen mucho costo, es por eso que los 19 ascienden a 1.750. Cabe resaltar que bueno, aquí veo varios documentos donde nos informa sobre las donaciones y se pediría, yo no creo que las partes de los regidores sean el inconveniente ni la comisión, pediría a los funcionarios que sean premuros, sé que tienen que cumplir la burocracia municipal, pero si ahí ha expuesto el mismo ministerio que se tiene cinco días y sustentado por las funciones que corresponde como municipalidad y gestión, deberíamos acatar los tiempos para poder plantear esto. Pero de mi parte, mientras sea beneficio a San Luis y sean 19, y muy aparte, tengo entendido que usted ha comentado de que todavía no ha llegado, se está cumpliendo lo correcto. Eso sería todo en mi intervención y aparte de ello, bueno, se habla todo sobre el tema, bueno, el jueves 18 de marzo del 2022, que fue otorgado, solamente pediría el tema de los tiempos, para acelerar y mejorar y buscar lo que usted tanto añoró de la calidad de vida para nuestro distrito. Gracias. Ok, gracias. ¿Alguna otra región que quiere hacer uso de la palabra? Gracias. Ok, no teniendo más intervenciones, vamos a proceder, vamos a dar por terminado el rol de oradores. Y, secretario general, vamos a solicitarle la lectura del proyecto de acuerdo que vamos a someter a votación. Señores miembros del consejo, el proyecto de acuerdo sería el siguiente. Acuerdo. Artículo primero. Aceptar la donación propuesta por el Ministerio del Ambiente de los Bienes Detallados en el Anexo 01 de la Resolución Directoral número 016-2022-MINAN-SG-OGA de fecha 15 de febrero del 2022, cuyo valor neto es de 1.750 soles a favor de la Municipalidad Distrital de San Luis. Artículo segundo. Artículo segundo. Encargar a la subgerencia de logística, control patrimonial y servicios generales se registren los bienes donados en el margesí de bienes y a la subgerencia de contabilidad los registros de bienes donados en las cuentas contables de los estados financieros de la Municipalidad Distrital de San Luis. Artículo tercero. Hacer extensivo el agradecimiento al Ministerio del Ambiente por su apoyo desinteresado a favor de la Municipalidad Distrital de San Luis. Artículo cuarto. Encargar a la subgerencia de tecnología de la información la publicación del presente acuerdo de consejo en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de San Luis. Regístrese, comuníquete, publiquese. Señoras regidores, se somete a votación el acuerdo de consejo que acepta la donación propuesta por el Ministerio del Ambiente a favor de la Municipalidad Distrital de San Luis conforme a lo señalado por el Secretario General con cargo de redacción y con dispensa del trámite de lectura en la aprobación del acta. Solicito a los señores regidores si no hacen manifestar su voto. Regidora Evelyn Juliano Valeriano Alarcón A favor. Regidora Alexander Ramón Anco Zavala A favor de la donación. Regidora Consuelo Carvajal Ortiz A favor. Regidor Roberto Arsenio Herbacio Aliaga Mi voto es a favor. Regidor Mariano José Málaga Campeano Mi voto es a favor, señor secretario. Regidora Maricielo Mamani Rodríguez A favor. Regidor Andrew Chandari Delgado Rabichawa Andrew Chandari A favor. Regidor Manuel Honorato Rojas Mendoza Presente. Disculpe, disculpe regidor Disculpe por el llamado el regidor Jorge González Tuiro mi voto es a favor señor alcalde mi voto no vale señor Rojas como le comenté usted ha ingresado posterior a la sesión a la estación de despacho se dio lectura del artículo 24 señor alcalde entonces para qué me hace hablar tantas cosas no participe sin punto se pasó usted gracias señor alcalde el acuerdo del consejo ha sido aprobado por una dignidad de los ocho regidores secretario general proceda con el desarrollo de la sesión como punto de agenda también tenemos el proyecto de acuerdo del consejo que apruebe el saneamiento físico legal para la inscripción de la independización a nombre del estado afectando en uso y a favor de la municipalidad distrital de san luis del inmueble denominado parque soldado de la paz el mismo que contiene el dictamen número cero cero uno guión dos mil veintidós cdumdsl de la comisión de desarrollo urbano de la municipalidad distrital de san luis sustenta el presente tema la gerencia de desarrollo urbano señor presidente señores señores funcionarios todos buenos días quien le habla es el ingeniero benjamín córdoba que está a cargo del saneamiento físico legal del parque soldado de la paz voy a derivar a la persona encargada del del trámite doctora noris lópez gracias a todos ustedes buenos días con respecto al mantenimiento físico legal que se viene haciendo de los veintiún parques y más un complejo deportivo y más este vivero el pino estamos en proceso ahorita del parque soldado de la paz la cual se ubica entre la avenida separadora industrial la vivienda las torres de estricto de san luis provincia departamento de lima de acuerdo al plano de ubicación y la utilización y que cuenta con un área de mil veintiséis punto ochenta y cinco metros cuadrados de acuerdo al plano perimétrico siendo actualmente el titular registral la sociedad agrícola san pablo sociedad anónima en cuanto a dicha área forma parte del predio de la utilización urbana industrial del pino conforme obra el certificado registral inmobiliario de la partida electrónica 070 77 841 con respecto a este saneamiento se ha recaudado los la documentación se ha hecho los trabajos de campo lo que consiste en el plano perimétrico plano de ubicación y memoria de efectiva la cual se ingresó la dicha documentación al registro público para su búsqueda pastoral de esta manera también este se observa que de acuerdo al documento no se observa duplicidad registral sobre el inmueble dominado parte saldado de la paz en cuanto el mismo que se encuentra no se encuentra independizado y por tanto no existe impresión registral sobre el mismo siendo necesario precisar que se encuentra inscrita la habitación urbana aprobado con decreto de alcaldía 13 33 de 6 de julio de 1969 emitido por la municipio del consejo provincial de lima mediante cual se dispuso el aporte reglamentario a favor del estado como forma de verse en lo polio 413 de la partida electrónica 077 7 841 del mismo modo ha obtenido el certificado de búsqueda pastoral en el expediente se pasó a la contra patrimonial para su informe técnico la cual contra el patrimonial mediante cual informa que la necesidad de realizar el saneamiento físico legal con la finalidad de inscribir la independización al nombre del estado afectado en uso a favor de la municipalidad de San Luis nominado parque soldado de la paz zona de recreación pública del mismo modo se viene utilizando como zona ya indicada de recreación pública el parque está demostrado que este pedido no se encuentra independizado a favor de la municipalidad de San Luis sin embargo se encuentra en uso y administración del mismo no adjudicándose ninguna posesión o uso a terceros por lo que el expediente se remitió también de la misma manera a gerencia de asesoría jurídica en la cual concluye considerando legalmente procedente el saneamiento físico legal para la inscripción de la independización al nombre del estado afectado en uso a favor de la municipalidad de San Luis del inmueble denominado parque soldado de la paz una recreación pública que se encuentra registrado dentro de la partida 0777 841 tomo 2088 con un área de mil 26.85 metros cuadrados ubicado entre la avenida separadora industrial y vivienda y las torres del distrito de San Luis con lo que corresponde someter acuerdo de consejo saneamiento físico legal del predominado parque soldado de la paz para la inscripción registral indicada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3941 así como en el numeral 35 del artículo 9 en concordancia con el artículo 58 de la ley 27972 ley orgánica de las igualidades eso sería todo ok habiendo combinado la posición de los funcionarios hago un comentario por parte de los regidores hago un comentario por parte de los regidores ok no teniendo intervenciones por parte de los regidores vamos a proceder con la la votación y la lectura del proyecto de acuerdo de ordenanza adelante señores miembros del consejo el proyecto de acuerdo del consejo sería el siguiente acuerdo artículo primero aprobar el saneamiento físico legal para la inscripción de la independización a nombre del estado afectando en uso y a favor de la municipalidad distrital de san luis mil veintiséis punto ochenta y cinco metros cuadrados ubicado entre la avenida separadora industrial y vivienda avenida la y avenida las torres de la urbanización el pino distrito de san luis según certificado de búsqueda catastral de la sunar inscrito en la partida matriz número cero setenta siete siete ocho cuatro uno de la zona registral nueve sede lima inmueble destinado a uso de parque soldado de la paz conforme al plano perimétrico plano de ubicación y memoria descriptiva que forman parte del presente acuerdo artículo segundo aprobar la suscripción de la declaración jurada donde se indique que el predio no se encuentre en curso en proceso judicial pendiente por resolver artículo tercero encargar al gerente de desarrollo urbano la suscripción de toda información requerida para lograr el saneamiento físico legal ante la sunar lima y la suscripción de la declaración jurada señalada en el artículo segundo del presente acuerdo artículo cuarto encargar a la secretaría general la publicación del presente acuerdo en el diario oficial del peruano y o en otro de mayor circulación del lugar donde se ubica el bien y en la página web de la entidad en cumplimiento con lo dispuesto en el reglamento de la ley veintinueve uno cinco uno ley general del sistema nacional de bienes estatales aprobado mediante decreto supremo número cero cero ocho guión dos mil veintiuno guión vivienda artículo quinto encargar al gerente de desarrollo urbano el estricto cumplimiento del presente acuerdo del consejo regístrese comuníquete y publiquese señor regidores se somete a votación el acuerdo del consejo que aprueba el saneamiento físico legal para la inscripción de la independización a nombre del estado afectado del uso y a favor de la municipalidad distrital de san luis del inmueble denominado parque soldados de la paz conforme lo señalado por el secretario general con cargo a redacción y con dispensa del trámite de lectura en la aprobación del acta solicito a los señores regidores sirvanse de manifestar su voto regidora évely yuliano valeriano alarcón a favor regidor alexander ramón anco zavala me abstengo regidora consuelo carvajal ortiz a favor regidor roberto arceño herbacio aliada mi voto es a favor regidor mariano jose malaga campeán debido a que la información ha sido recién remitida el día de ayer y no entiendo por qué de alguna forma se ha hecho esto cuando inclusive la misma información ha sido remitida al despacho con tanta tardía pudiendo con tanto tiempo y pudiendo haber esto sido derivado en la próxima consejo para un mejor análisis por parte de los miembros ajenos a la comisión regidora maricielo mamán y rodríguez a favor señor secretario regidor andrew sandari delgado si en relación y y creo que estoy de acuerdo con algunos regidores que debido a que en su momento en la gestión pasada siempre se pedía con premura con tiempo para dar un mejor análisis de los oficios de los documentos que se requieran y esto nos han entregado el día de ayer definitivamente no podemos tener una buena lectura y saber exactamente lo que se está pidiendo frente a ello pediría que se pase a la siguiente reunión de consejo para poder dirimir de la mejor forma y a favor de la comunidad mi voto es en contra gracias señor regidor jorge gonzález tuiro señor alcalde el acuerdo del consejo ha sido aprobado por mayoría muchas gracias a todos los regidores que han votado a favor ya tenemos un predio más que está debidamente saneado y a la opinión pública informarle que con toda la debida anticipación y de acuerdo a la ley se ha mandado la documentación a los señores regidores y lo único que se ha mandado el día de ayer ha sido el dictamen de la comisión que solamente da pues por aprobado este este tema muchas gracias a todos y no teniendo otro tema que tratar se da por levantada la sesión siendo las cero nueve cincuenta y cinco horas del día de hoy muchas gracias a todos un fuerte abrazo feliz día bendiciones gracias Gracias. Gracias.